Estamos con otro nuevo video más, ahí está Jacqueline Mira mi paleta, lo parezco a la maestra de la escuela Bueno pues, saludos y bendiciones para todas las personas que nos ven Estamos acá con otro video más, esperando pues quizás no sea de su grado para algunas personas Y pues que pasen un feliz, un buen inicio de semana, verdad Que Dios los bendiga a todas las personas que van a su trabajo Que andan de un lado para otro, verdad, siempre camino va a salir Hay que pedirle mucho a Dios para uno regresar con bien Porque la verdad es que en el camino uno pues se esperan muchas cosas que pasan A veces uno va bien pero viene uno con otro loco ahí bloqueando y lo pasan tirando Y entonces estamos acá amigos que yo me he dado de cuenta que hay varias personas Que comentan y me dicen Jacqueline y Mirna, Jacqueline y Mirna Pues ahorita, vamos a ver esta semana que terminamos No me recuerdo el día exacto, me voy a acordar bien bien Este, dejó ella de venir, que día fui donde la mamá pues ella no estaba Andaba haciendo un mandado Pero si me mandó un audio, yo le dije Mirna, le dije yo Ah no, ella fue la que me mandó un audio, me dijo que tenía unas cosas que arreglar Y yo le dije entonces que ya no vas a seguir en el canal Le dije yo, me dijo bien, me dijo si voy a seguir grabando Solo que ahorita pues este, no voy a poder llegar Me dijo pero si voy a seguir grabando Pero como también ustedes saben muy bien, días que no se trabajan son días que yo no voy a pagar Porque yo me, yo voy viendo que día no vienen, que día si vienen Entonces esos son los días que yo voy a pagar Porque tampoco voy a estar pagando un sueldo que no se trabaja Y yo pues tampoco soy millonaria como para andar pagando Hay muchos que dicen, la viaje ni tiene visto Pero no es así verdad, uno solo sabe El cucharón que menea, la olla que está adentro Sabe como está la comida adentro verdad Pero este, no es que uno tenga dinero ni nada verdad Pero uno tiene que ver la manera de también de ver como Como uno va viendo, desenvolviéndose un poco más Pero pues los días que ella no trabaja pues yo no los pago Con Mirna, con la que sea, que esté Así es verdad, pues como les digo Con dinero de sobra tampoco me hay Entonces este, ella habló conmigo Y no, no me dijo que día va a volver Pero si me dijo que si va a seguir grabando Pero hasta aquí más no se Yo pues ahorita, no se que día fue que fui con ella me cae La ahorita no he ido Pero cualquier ratito vuelvo a ir Y a ver que si ha solucionado sus problemas Y si no pues está bien Para las personas que preguntan por ella Que dice, preguntan siempre por ella Y la verdad es que yo No sé que le está pasando a ella Quizás tiene otros problemas más personales Y quizás no quiere comentarlo con uno Con la mamá Ya ve que la mamá también está mala Y tantas cosas que a ella le pasan Que no sé A veces pienso de que uno se busca lo que a uno le pasa Pero así como ella tiene ya 18 años Pero hay veces uno aún así con la mayoría de edad que uno tiene A veces uno dice Ay si yo soy mayor de edad yo me mando sola Pero a veces actuamos como niños todavía No actuamos con madurez Pero así es Nadie experimenta en cabeza ajena Entonces uno se tiene que dar su buen guamazo a uno Para que uno diga Si está mal lo que yo estoy haciendo Porque a veces uno le dice No, no, eso está mal Eso está mal A veces uno dice Ah lo hace por joder Me fastidia mi vida Me cae mal A veces uno por dar un consejo Cae mal Pero a veces uno da consejos Que si son buenos Yo no soy una persona Como le dijera yo Que Ay Soy la voz de la experiencia Un ejemplo Un ejemplo a seguir No, no soy nada de eso Verdad Ustedes Simplemente de que Han pasado cosas Me han pasado cosas a mí también Y que por eso mismo De que a veces yo me atrevo a hablar Pero eso no quiere decir De que yo sea Un Alguien perfecto Perfecto solo Dios Verdad Entonces Por eso es que a veces uno habla Pero a veces que Nos molestamos Porque nos dicen A veces un consejo O nos dicen Nos dicen La verdad También a veces Mucho A veces incomoda bastante Verdad Muchas veces hay personas De que no nos gusta Que nos digan la verdad Y a veces Hasta a mí me ha pasado Que a veces dicen algo Y como que Dicen que Si tengo la culpa Y como que No te pasa vos Bien Bien Como que Como que En que te han corregido Y te han molestado Como en que Hago unas cosas Y no son bien No las hago bien Y me regañan Y entonces yo me molesto Ah Pero Pero Porque te molestas Si vos Pero vos sabes que están mal Si yo sé Pero siempre Igual uno se molesta Bien raro Verdad Ustedes Tu mano Estamos bien Como que bien raro Y a no me vayan a decir Así mentiras Verdad Pero La mayoría Nos enojamos Si La mayoría Nos enojamos Quizás hay algunos Que no Pero No lo decimos No lo expresamos Pero como que Dice que aquí Dice uno Ay Unos Pero no Eso no No lo estoy diciendo Por mi No No Por nadie Simplemente Como les digo Verdad Que ella No sé Que le pasa Verdad Con esto Tal vez Vieron el video Donde nosotros Hicimos De que Bueno ella dijo que ya se había hecho unas pruebas de embarazo y todo esto pero la otra salió también positiva pero ay si que yo no sé ustedes porque ay si que tendría que irse a un chequeo médico para ver realmente lo que pasa y pues no sé yo miro que pues yo digo que no es embarazo ustedes así sinceramente hablando lo que es a mi punto de vista mía no como que no es embarazo sinceramente yo a mi punto de vista no lo veo así yo pienso que hay algo más en ella alguna enfermedad o que se yo podría ser anemia podría ser una infección urinaria que ustedes saben muy bien que ella no se la trató podría ser eso créanme que hay veces que la infección urinaria da mucho dolor de estómago dolor de pies dolor de cabeza da hasta fiebre y náusea y no lo digo porque yo soy doctora porque yo se lo digo porque a veces a mi me ha pasado que me bueno ahorita gracias a Dios he estado bien de salud bendito sea Dios pero tiempos atrás ha estado de que ay Dios hasta parecía pato yo al baño porque hasta diarrea causa la infección urinaria pero en fin yo pienso que ha de ser algún problema de esos ustedes pero ahí sí que hasta que uno no se haga unos exámenes más a fondo más a fondo uno no sabe en realidad si es bueno los remedios paseros son muy buenos pero a veces también hay que uno hacerse un examen para saber directamente qué es en realidad es como doña Micaela doña Micaela dice me duele el estómago me da sueño me siento como que sin ganas pero en realidad ella sí se sabe qué es lo que ella tiene en verdad porque ella se le hicieron los exámenes y como dijo el doctor si le hacemos más exámenes probablemente salgan otras enfermedades pero lo que no hay es el dinero pero ahí sí que más o menos ella ya sabe el motivo más grande que el por qué hasta así de mal entonces probablemente yo creo que con Virna eso está pasando de que ella probablemente más sean otras enfermedades y no embarazo así sinceramente tal vez van a decir ahí sos una ignorante o qué sé yo pero por lo que yo veo en ella que la veo un poquito más enfermita que embarazada así hablando lo que es verdad pero ahí sí que el tiempo lo dirá como está ustedes saben muy bien que un embarazo no se puede incultar porque de mínimo tres meses cuatro meses hasta mucho y ya se empieza a notar lo que es el estómago empieza a crecer empieza a verse una diferencia en el cuerpo pero bueno ahí sí que eso es lo único que yo les puedo decir a ustedes verdad de que ella sí me dijo de que se iba a ausentar unos días pero no me dijo el motivo y la razón lo único que yo le dije entonces más que todo ya no vas a trabajar le dije bien me dijo ella sí eso sí me dijo bien yo voy a seguirme voy a seguir grabando me dijo pero pues como también ustedes escucharon también de que ella tenía a su novio quizás tiene algunos inconvenientes ahí que arreglar y pues yo no puedo hablar por ella solo digo lo que ella me dijo que sí va a seguir pero que le diera chance estos días entonces yo voy a esperar estos días y nada nada no se ve nada pues de igual manera yo voy a continuar con mucho o poco yo voy a seguir adelante verdad porque la verdad de que no me pude quedar atascada ya porque si no viene tan personas terceras personas yo tengo que seguir como la tortuga pero tengo que seguir y entonces ¿cuánto vaya que hay? les iba diciendo verdad eso es lo que eso es lo único que yo les puedo decir verdad respecto a Mirna este por lo menos pues incluso hasta un audio me mandó ahí tengo el audio me dijo yo le escribí a Mirna le dije ¿qué es? me dijo y ahí luego me dijo vas a venirle y ahí me dijo ella en el audio pues que estaba así que no podía venir que tenía unos asuntos entonces le dije entonces prácticamente ya no vas a venirle bien voy a llegar está bien pues elevar los días que ella necesita de verdad porque la verdad de que este me me molesta más cuando no avisan pero cuando avisan pues está bien porque uno pues le avisaron a uno sea cual sea motivo importante o no importante pero lo bueno es que avisó pero bueno ahí sí que ya yo siempre y cuando voy a estar yendo donde doña Micaela siempre allí a ver y dependiendo lo que ella me dijo ese día no estaba ahí en la casa según me dijo doña Micaela que andaba comprando pero ahí sí que saber yo no sé qué día y pasé también como por esa misma calle paso a ver al albañil que está trabajando ahí en el terreno de doña Micaela ella no estaba solo estaba como aquí está la casita y ahí pasa una de tal vez se va para adentro entonces me dijo que no estaba pero tal vez está haciendo algunas otras cosas porque sé yo verdad yo ahí sí que no puedo decir sí esto y esto por ella porque a veces uno dice una cosa y luego resulta que es otra entonces es mejor esperar a que ellos den su versión o si pues ya no aparece ni no la dan pues está muy bien valiendo pero bueno ahora solo falta que la Kaylee me diga no yo ya no voy a venir bien cuando voy a ir la Kaylee se le con mi novia no ya no tengo y si vos de veras no tenés o si tenés no no tengo no tengo no mira pues lo bueno que ¿cuántos años tenés? 17 este 15 ah mira pero bueno lo bueno es que pensás que no tenés novio todavía porque ahorita se ha visto que muchas patujitas de 12 años si tienen novio ya vamos hay unos de 14 de 15 embarazadas ah si también que Dios te libre de todo eso si y vos también y vos también te digo yo porque como dicen por ahí que el hombre llega hasta donde la mujer quiere pero siempre y cuando uno se tiene que dar a respetar porque el hombre toda la vida pide y pide pero la pero pienso yo que en ambas partes los dos salen perjudicados porque si la familia de la patoja no se deja y Dios si si lo juntan bien dijo imagínate y si la patoja pues los papás no hacen nada queda perjudicada nomás la patoja pero en este caso saber pero yo pienso que este es algo muy complicado pero que no que no te que no te pase eso Kelly si porque la verdad de que uno a veces dirá uno que con marido se le resuelve la vida pero uno está muy equivocado mejor disfrutar uno su juventud y seguir estudiando que es lo más importante para que la vida se le haga un poco menos difícil a uno pero ahora con estos trabajos que hay tan duros y tan pocos también duros bueno amigo entonces este yo por eso es motivo es que estaba haciendo este video saludos bendiciones para todos muchas gracias por vernos y cualquier cosa pues yo ahí voy a estar grabando adiós gracias por vernos